Daniela, copia de Orango Aurelio Sánchez Quintero, bastante muy decidido En Sinaloa y California, su mamá como ha crecido En Culiacán se pasea, siempre en un bronco patriado Con su pistola del once y un L15 plateado Amigos muy influyentes, tiene por todo el estado Como amigo el buen agente, como enemigo pesado En más de dos ocasiones, ya me ha tocado mirarlo Y parecerá muy bonito, como un gallito jugado Con policía y judiciales se pasea con esa gente Con cuatro de la frontera, a una banda sinaloense Tomando cerveza y vino, de oscurece y se amanece Nunca presume de rico, más no le falte ligero Y en el pueblito de Tánchez, es un hombre ganadero Porque se porta muy bien, lo cuidan con mucho esmero Aurelio Sánchez Quintero, tu nombre queda grabado En Anales de la historia, por todos los estados Por Durango y Sinaloa, también por el otro lado Hasta no ver Sinaloa, cabiosa para tu vuelo Te llevan este saludo, Aurelio Sánchez Quintero Y que venga a visitar, que en California lo espero ¡Suscríbete al canal!